Llevo un mensaje de gloria eterna Y es que marchemos unidos en verdad Un solo pueblo y un mismo Dios Una esperanza y una misma fe Uno es el pueblo y uno el espíritu Uno es el ruego Y es que mi Cristo nos lleve al cielo Para gozarnos por la eternidad Junto a mi hermano Cuanto le amo Cristo viene a buscar a un solo pueblo En una misma verdad, una misma fe y una esperanza Un pueblo unido en la palabra de Dios Enseñando la verdad a toda la humanidad Pero viviendo en constante unidad Haciendo frente al mal con toda sobriedad Uno es el pueblo y uno el espíritu Uno es el ruego Y es que mi Cristo nos lleve al cielo Para gozarnos por la eternidad Junto a mi hermano Cuanto le amo Un saludo a mi hermano Un saludo a mi hermano